¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Grato placer de reencontrarlos. Es una noche con algunas fotos muy atractivas, otras algo penosas, algo tristes, como la de Dilma Rousseff, eyectada del poder fruto del juicio político y del impeachment en Brasil, que tiene nuevo presidente y se llama Michel Temer, que Argentina ha validado, mientras que Ecuador, Venezuela y Bolivia no ha reconocido y por tanto ha quitado a su embajador, un título que va a recorrer obviamente el mundo, pero también es el día del primer viaje y vuelo que conecta Estados Unidos con Cuba después de 55 años, un hito absolutamente histórico. Es un día en el cual estamos en la antesala de una multitudinaria protesta en Venezuela para pedir la revocatoria del mandato de Nicolás Maduro, que finalmente ha concretado la Asamblea Nacional y votado y Maduro posterga. Y es un día en el plano de la Argentina en donde, mientras Macri llegó a Catar, mañana tiene la reunión con el Emir Qatari y luego irá a la cumbre del G20 en China, en la Argentina tres fotos fueron demostrativas de dónde estamos y en qué momento político atravesamos. Una de las fotos es la del triunvirato de la CGT reunida con Pichetto, presidente de la bancada del peronismo, en el Senado, desmarcado ya del kirchnerismo, que tuvo una foto con Massa sin ir más lejos en las últimas horas también, para poner límites a la discusión de la ley de presupuesto y demás, reconociendo que no va a validar el peronismo en el Senado ninguna reforma laboral, como algunos pretenden dentro del gobierno de Mauricio Macri. Ese mismo triunvirato que el viernes se va a juntar con tres ministros de la administración de Macri, Jorge Lemus, Jorge Triaca, el propio Francisco Cabrera, para plantearles los puentes que requieren las respuestas que hasta aquí no han tenido de parte del propio gobierno, sin lo cual finalmente terminará todo en un paro general. La segunda foto es la de los gobernadores, una parte del peronismo, con muchos intendentes, sin Verónica Magario, la intendente de La Matanza, en la Casa del Chaco, pensando el peronismo no kirchnerista, pensando la renovación y de cara a un acto el próximo martes para conmemorar lo que significó Antonio Cafirio y su triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires en medio de la renovación en la década del 80, que le devolvió el poder en la provincia ni más ni menos que al peronismo, que había tenido el fracaso electoral del año 83 a mano de Armendariz. Y la tercera gran foto es la del Congreso en Parque Norte de UNA. Estaba de la Sota, estaba Roberto Arabaña, estaba el protagonista central que está aquí con nosotros esta noche, Sergio Massa, y estuvo Margarita Stolbizer, que dijo, este es el lugar en el que quiero estar. ¡Gracias!